¿Cuáles son los primeros libros de mi vida? Los primeros libros de mi vida, aquello casi antes de la biblioteca, diríamos. Puede que si no llego a estar enferma del tifus a los tres años y no haber pasado largos meses recluida con mi madre, también enferma, en uno de los dormitorios de la casa de mi abuela en Pamplona, hasta que al fin, casi milagrosamente, nos curamos, no habría accedido a mi madre, tan pronto, al mundo de la literatura, el mundo de los relatos, el mundo de la imaginación puesta al servicio de las historias, que un relato escrito puede tener más fuerza, más importancia que la realidad que nos rodea. La gallina petirroja era una pobre y desgraciada gallina a quien nadie quería. Yo no sabía bien lo que ese adjetivo petirroja significaba y nunca lo pregunté. Imaginaba que ser petirroja era el símbolo de la desgracia. Eso me bastaba. En lugar de preguntar, imaginaba. Me parecía más seguro. Había quedado seducida para siempre por la vida que se contiene en los relatos, la vida de la imaginación. Porque esa vida te ayuda a vivir durante la enfermedad y fuera de ella. La gallina petirroja del primer cuento de mi vida había padecido mucho, eso es seguro. Como es seguro que al final consiguió la felicidad, la liberación. Porque tengo el vago recuerdo de que la gallina había pasado buena parte de su vida encerrada en un triste corral. Este era, precisamente, el camino que me mostraba la imaginación. Un camino que se iniciaba para salir del corral, para poder volar. Puede que el mundo fuera frágil, pero dentro de la imaginación había certezas maravillosas. Se podía confiar en todo eso porque nacía de lo más profundo de uno mismo. Yo tenía la llave de ese mundo mágico y sabía que nunca la perdería, que nadie me la podría quitar. Allí estoy, inmóvil, con el tebeo sobre la falda de mi vestido, mirando de lejos a mis padres, que van de un lado para otro, que se inclinan sobre el mueble bar, sobre el plato giratorio del primer tocadiscos. Felices mañanas de domingo, traspasadas de música y de fantasía, de libertad y de ilusiones. Me echo sobre la cama y leo. A veces puedo ocupar la cama de mi tío, que no está en casa o que duerme la siesta en el cuarto de estar. El cuarto de mi tío tiene mirador y, de vez en cuando, levanto los ojos del libro y los dejo allí, en el espacio maravilloso del mirador, un espacio suspendido sobre la calle, algo intermedio entre el piso y el mundo exterior, un espacio que parece especialmente concebido para soñar, para imaginar, para aislarse del mundo, para inventar uno a mi medida. Las siestas de verano tienen el tono de las enfermedades y convalescencias del invierno, de la remota enfermedad del tifus. Se diría que no había nadie en el piso, que todos habían desaparecido. Quizás se contaban en susurros, historias y cotilleos ciudadanos, o dejaban abandonada la cabeza en el respaldo de la butaca los mayores, mientras nosotras leíamos tendidas en la cama, relegadas en los cuartos, con las puertas cerradas o entreabiertas, jamás con pestillo considerado como un peligro.